el día de ayer realizaron este experimento el experimento de la tinta invisible cada uno de ustedes me anexó su evidencia en conjunto con el cuestionario respondido recuerden que esta actividad tenía un valor de 10 puntos a varias personas se les pasó a juntarme una que otra imagen pero ya después con el recordatorio lo hicieron así que tienen los puntos completos bien vamos a observar algunos de los resultados que tuvieron los materiales a utilizar chicos fueron estos hojas de papel pincel limón una vela o cualquier objeto que generara fuego unas simples gotitas de agua y ya está estos fueron varios de los resultados que ustedes tuvieron como se puede dar como se pueden dar cuenta a la mayoría le sucedió exactamente lo mismo a qué me refiero con esto que todos obtuvimos al final el mensaje que al inicio era invisible pues ahora era claramente visible estos resultados se generalizan en lo siguiente una de las preguntas del cuestionario era qué tipo de reacción se llevó a cabo y cómo es que puede saber que esa reacción se llevó a cabo bueno de inicio todos coincidieron en que la reacción que se llevó a cabo fue una reacción química cada uno de ustedes describió con sus propias palabras que lo que se llevó a cabo fue justamente eso porque porque lo que obtuvimos como resultado fue muy diferente a lo que teníamos al inicio 1 2 porque es diferente por el color la textura incluso y tal vez el aroma si ustedes se pudieron dar cuenta olía diferente ya no olía precisamente al limón sino que un poco a algo carbonizado no por la reacción que sucedió con el papel blanco ahora qué tipo de reacción fue la que se llevó a cabo la reacción de óxido reducción el fuego tiene un papel importante en este experimento porque activa al oxígeno hace que la reacción se apresure y que de manera inmediata veamos el resultado entonces incluso si ustedes dejaran una hoja con algunas gotitas de limón a la intemperia luego de unos días o incluso luego de unas horas dependiendo también de cómo esté el clima luego de ese tiempo ustedes van a observar algo bastante similar aquellas gotitas se van a marcar en lo que es el papel y van a apreciar justamente que se ha llevado a cabo lo mismo una reacción de óxido reducción y cómo es que es de óxido reducción bueno nosotros sabemos que el jugo de limón por sus características tiene ciertos compuestos que al momento de estar en contacto con el medio ambiente van cambiando la estructura es como por ejemplo lo que le sucede también a la manzana o cualquier otra fruta que ustedes cortan entonces eso fue lo que sucedió el fuego al momento de calentar el papel al haber un intercambio de temperatura apresuró el proceso de oxidación y por eso es que obtuvimos de forma muy rápida el resultado es decir el mensaje logró verse claramente cuáles fueron los reactivos y cuáles fueron los productos bueno los reactivos fueron justamente está estos elementos fusionados el papel con el jugo de limón cuáles fueron los productos el mensaje descifrado el mensaje descifrado con el jugo de limón que ahora tiene otra estructura química tiene otra composición que lo caracteriza con un color un aroma o incluso hasta una textura diferente entonces el jugo de limón fue un reactivo inicial en conjunto con el papel y el producto fue ese mismo jugo pero alterado se alteró la composición bien chicos como ustedes se pueden dar cuenta pues algunos tuvieron bastantes experiencias en esto hubo gente que claramente se ve el mensaje hubo otra a la que se ve el mensaje pero tal vez le falte un poquito más otra a la que tal vez en algunos puntos se les pasó la mano pero no pasa nada eso es lo importante que ustedes lo hayan realizado y que no haya habido ningún tipo de accidente perfecto chicos ahora vamos a pasar con lo del día de hoy el día de hoy vamos a ver a los antioxidantes si bien existe un proceso de oxidación por lo general existen ciertos productos o ciertas sustancias en nuestro día a día que tratan de prevenir que esa oxidación suceda muy rápido si no es que lo impidan sino que retrasan el hecho de que están sucediendo bueno este ejemplo se los coloco y el libro así lo maneja también con nosotros mismos nosotros sabemos que cada día pues vamos cambiando aunque no veamos esos cambios tan repentinamente sino que tienen que pasar ciertos años para que veamos que algo en nosotros ha cambiado es exactamente este proceso de crecimiento lo que permite que nosotros se lleve a cabo también un proceso de oxidación como lo podemos observar de manera más digamos explícita con nuestra piel la piel de las personas que ya están adultas y claro tienen mayores arrugas tienen manchas de sol etc 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 y esto es porque la piel constantemente está en contacto con el medio ambiente sabemos que toda la vida estamos en contacto con el oxígeno entonces la piel va resintiendo todo esto la piel y todo nuestro cuerpo cada uno de nuestros órganos son compuestos están formados por tejido cada tejido tiene un tipo de célula claramente diferenciable con ciertas funciones las células de la piel no son las mismas que las células de nuestro estómago ni las células a lo mejor de nuestros huesos incluso en cada parte de la piel se tiene una célula diferente por eso cada parte de nosotros tiene una textura distinta entonces esta piel es la que nos va a dar una idea de que en nosotros mismos podemos observar procesos de óxido reducción también el contacto con cierta contaminación acelera este proceso de oxidación no solamente eso también el hecho de que estemos muchas veces en contacto con productos químicos por ejemplo los de limpieza a veces también los que se usan en la cocina en las industrias la gente que trabaja por ejemplo en la industria alimenticia que genera productos envases conservadores conservadores y demás pues lo reciente las manos lo van resintiendo más porque pues es con lo que manipulamos todo todo esto otro aspecto importante también que produce una oxidación muy rápida es el hecho de no alimentarnos sanamente sabemos que existen ciertas sustancias que por el nivel de procesamiento que llevan pues no nos aportan tanto la parte de vitaminas minerales y demás que nosotros necesitamos para estar sanamente vivos no entonces estos productos también contribuyen a que el proceso de oxidación no solamente en la piel sino en todo nuestro cuerpo se acelere ahora todo esto a que ha llevado actualmente creo que ustedes lo pueden mirar muy fácil por la edad que tienen por los hobbies que cada uno de ustedes también tiene la facilidad con la que pueden acceder a cierto tipo de información es muy evidente actualmente la industria de cosméticos está muy fuerte entonces esta industria muchas veces es la encargada de generar cierto tipo de cosméticos que ayudan a prevenir los procesos de oxidación comúnmente se les dice los procesos de envejecimiento incluso hasta en la tele lo vemos que tiene veneno de víbora que tiene vitamina c que tiene vitamina e para la piel todos estos componentes ayudan a retrasar o retardar el proceso de oxidación que al final de cuentas conlleva al proceso de envejecimiento entonces todo esto ha generado un marketing sorprendente alrededor de lo que es el cuidado hacia la piel ojo está bien que se utilice cuando se tiene la edad y las condiciones ambientales buenas porque por ejemplo no es lo mismo que nosotros si vivimos en un ambiente muchísimo más puro estemos consumiendo este tipo de sustancias porque todo en exceso es malo entonces muchas veces la gente de ciudad es la que comúnmente consume todo esto por el hecho de que en sus ciudades hay mayor contaminación que en la nuestra el hecho de vivir en una ciudad te dificulta más incluso tener el acceso a una comida natural lo que por lo general se consume ahí es comidas muy conservadas muy procesadas entonces todo esto en conjunto hace que las personas se envejezcan más rápido de lo que normalmente sucede ahora hay otras alternativas para frenar este proceso de oxidación alternativas que si son constantes, si son responsables, conscientes pueden tener los mismos efectos estas acciones cuáles son el hecho de llevar una dieta balanceada nos ayuda no solamente a nosotros al aspecto físico que tengamos sino al cuerpo en general ayuda a que el organismo funcione de manera correcta y en el funcionamiento pues se retrase este periodo de envejecimiento o de oxidación el hecho también de consumir muchas frutas y verduras que tienen alto contenido en vitamina E y C ¿por qué? porque son los nutrientes principales de los que se aprovecha la piel para mantenerse elástica mantener la forma, mantenerse brillante y suave otro aspecto es hacer ejercicio pero se recomienda realizar ejercicio en ambientes libres de contaminación en las grandes ciudades el hacer ejercicio muchas veces también puede resultar perjudicial porque saben ustedes que la contaminación del ambiente la contaminación del aire en esas grandes ciudades está muy fuerte entonces el hecho de salir a correr sí trae beneficios para los músculos pero tal vez el hecho de estar inhalando constantemente dióxido de carbono no sea lo mejor para los pulmones el hecho también de consumir carnes bajas en grasas en altas en lo que es la clasificación de carnes blancas como pollo, pescado y demás nos ayuda a retrasar este tipo de procesos bien chicos entonces básicamente y de manera muy general esto es un antioxidante es un producto o una actividad que permite frenar estos procesos de oxidación que se dan estos antioxidantes no solamente están en el cuerpo o no solamente son para el cuerpo estos antioxidantes se aplican en la industria sobre todo en la industria que tiene que ver con los alimentos porque un alimento que se ve un poco raro es menos accesible que uno que se puede ver gordito, brillante y demás todo esto también se utiliza en la industria alimentaria ahora chicos esta parte, esta diapositiva es importante que la vayan copiando en sus libretas porque es lo que van a entregar el día de hoy además de el experimento número 2 ¿sí? ¿cuál es el experimento 2? justamente la identificación del antioxidante ¿cuál es el mejor antioxidante? aquí van a necesitar manzana, aceite, limón también y agua esta actividad está ya en Classroom ya se publicó, se publicó desde el día lunes para que ustedes tuvieran tiempo de revisar los materiales que necesitaban para poder realizarla tiene un valor también de 10 puntos y las imágenes o evidencias que deben anexar son las mismas que aquellas que anexaron para la actividad anterior fotografía de los materiales a usar fotografía de los resultados obtenidos y fotografía de las preguntas con respuestas copiadas en la libreta ¿sí? ¿cuándo se entrega el día de hoy? a las 6 de la tarde como máximo ¿bien? perfecto chicos, ¿alguna duda hasta aquí? ¿dónde vamos a mandar los del proyecto? ¿también se va a mandar esto? ¿lo le copiamos? ¿o en otro? no, es otro espacio es otro espacio, ¿sí? a ver a ver tus omination ¿no? 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 si el Gracias. Ahí está, chicos, para que puedan realizar la copia. Eso lo vamos a enviar, maestra. Si ya la tienen completa, la pueden anexar de una vez. Ahora, avisos. Ok. Esto es para las personas que tuvieron calificaciones bajas o reprobatorias en los primeros trimestres, es decir, el primero o el segundo trimestre para la asignatura de química. Chicos, para ustedes va a haber un recuperativo, ¿sí? Para que puedan subir sus notas y no deber la materia. Esa es la parte buena. La parte que a lo mejor no es tan buena es la fecha en la que van a presentar este recuperativo. Para química, tomen nota. El examen recuperativo se va a presentar el 29 de abril. 29 de abril. ¿Quiénes lo van a presentar? Yo me voy a poner en contacto personal con las personas que vayan a presentar este examen. Les voy a mandar la guía de estudio de la cual se les va a evaluar. El examen va a ser abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes van a tener nada más las indicaciones de lo que tienen que hacer. Entonces, atentos. ¿Cuándo les voy a mandar toda esta información? Hoy. Hoy se los voy a compartir por Classroom solamente a los chicos a los que deben presentar este recuperativo. Así que, por favor, solamente tengan en cuenta la fecha en la que se va a presentar este examen. Es el 29 de abril. La semana que viene. Voy pasando lista de nuevo para todos los que se unieron después. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 diapositiva está anexada en ese espacio de classroom en el que ustedes deben de subir la copia en su libreta así que la pueden descargar de ahí como imagen y terminar la copia con calma tienen hasta antes de las 6 lo mismo para él para el experimento perdón y queda pendiente que yo me contacte con los chicos para el recuperativo maestro ya le entregue de esa información ok mía perfecto nos vemos para mate chicos gracias adiós adiós